Este accidente se registra en la avenida Pino Suárez, esquina con insurgentes en Santa Lucrecia de Tierra Blanca, Veracruz. Dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas. Este taxi participó en el percance. Elementos preventivos. Tomaron conocimiento del accidente, acordonando el área, mientras que socorristas y personal de rescate Águilas Negras le brindaron los primeros auxilios a los lesionados.